Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. Tomarse una cervecita bien fresca y con la espuma justa es para millones de personas en todo el mundo. Estarás de acuerdo, un pequeño o un gran placer. Pero a lo mejor lo que no sabes es que en Florida este disfrute sirve para ayudar a las mariposas monarca que cada año migran desde Canadá y Estados Unidos hasta las montañas del centro de México. ¿Quieres saber en qué consiste esa simbiosis de yo me tomo una cerveza y a la vez ayuda a las mariposas? Si escuchas te lo cuento. Con Marta Alonso y Esmeralda Antona. Pues seguro que lo sabes, pero para empezar te cuento que las mariposas monarca son una icónica especie de tonos naranjas y rayas negras que cada año vuelan en grandes grupos hasta 4.500 kilómetros en sus rutas migratorias. Eso sucede en Estados Unidos y tienen dos rutas, una hacia California y otra que les lleva desde Canadá y Estados Unidos hasta México y que termina en estas fechas, el noviembre y Florida. Es un paso importante en su viaje. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la cerveza? Te preguntarás. Pues lo que ocurre es que las monarcas están desapareciendo a pasos agigantados porque sus hábitats naturales están desapareciendo. Muchas mueren en esa larga travesía por falta de alimento. Pero gracias a una alianza entre la Universidad de Florida y una cervecera artesanal con sede en ese estado ha nacido reinado en español, una cerveza negra de grifo cuyo nombre es un guiño a esas coloridas mariposas y que se va a usar para recaudar fondos para la restauración de esos hábitats. La campaña tiene especial relevancia en vista del declive continuo de la especie en este estado durante las últimas cuatro décadas. Un estudio reciente descubrió que desde el año 2005 la población de las mariposas monarca en el centro y en el norte de Florida descendió hasta un 80%. Con el dinero recaudado esperan poder plantar en ese estado hasta un millón de ejemplares de asclepias comúnmente llamadas algodoncillos donde crecen las larvas de estas mariposas. Estas plantas, de las que existen por lo menos 100 especies en Norteamérica, cumplen pues un rol clave en la supervivencia de estas mariposas, cuya migración es uno de los espectáculos naturales más impresionantes en el planeta. También un fenómeno natural en peligro de extinción a causa del cambio climático y en gran medida por la actividad humana, en concreto por la expansión de la agricultura, el uso de pesticidas y la construcción de urbanizaciones por doquier. El clima cálido y la disponibilidad de algodoncillos han hecho que gran parte de la población de mariposas monarca de Florida permanezca en este estado durante todo el año y se reproduzca continuamente, en especial en el sur. Esto aumenta la importancia de este estado para la población de estos insectos. Ahora la cerveza Reink pide un brindis para apoyar la conservación de las monarca, pero no es la única. La misma compañía ha lanzado ya hasta 10 cervezas con ese fin. Pues sí, puede que sea la primera campaña nacional con una finalidad conservacionista que implique a una empresa cervecera, pero sus impulsores tienen fe en su éxito a vida cuenta de antecedentes pasados de naturaleza similar. El año pasado una cervecería de Texas lanzó la campaña social Black is Beautiful en la que llegó a congregar a más de 1.200 cervecerías en los 50 estados y recaudó unos 2,2 millones de dólares. Así que Reink es la punta de lanza de un proyecto en el que se quiere involucrar a cerveceras artesanales de todo Estados Unidos. Y quién se resiste a una buena cerveza y más si es por salvar mariposas. Tú no te resistas tampoco a suscribirte a este podcast. Hay otra historia preparada.